Llegó la mujer del futuro. Hola, mujeres. ¿Cómo están, mujeres hermosas? A ver, mujeres. Hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy es el día número siete del reto que se llama ¿Por qué soy tan de malas y me quejo tanto? ¿Por qué soy tan de malas, me quejo tanto en mi rutina diaria? No pongo límites, mi vida es un desastre. ¿Por qué? Yo quiero saber por qué. Entonces, vamos a ver por qué somos así tan de malas en la vida. No encuentro la clase. ¿Cómo entro? Por favor, ayuda. Sí, yo sé, muchachas. Aquí está el enlace. Mírenlo acá. Ahí está el enlace en el grupo. También le dan me gusta a la página de María Inglaterra Cardona y lo encuentran. Y también lo pueden encontrar en el YouTube, si no lo encuentran en Facebook, pero en Facebook... ¿Por qué no pongo límites en mi rutina diaria? Dios mío, ayúdame, señor. Ayúdame, María Inelda. Sí, que es que empezar aquí es un proceso. Bueno, ¿por qué, por qué, por qué? ¿Qué es lo que estoy trabajando? Ay, Dios mío, ayúdame. Bueno, tranquila, María Inelda, respire profundo. Esto es todo un proceso. Estás pasando el link. No te preocupes. Hola, Ana de Ia Sotomayor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi muñeca hermosa? ¿Cómo está esa mujer hermosa, princesa divina? En esto llama a mi papá. Hay que esperar la llamada del padre, porque el padre tiene que estar en clase. Y dame paciencia, señor, con mi bello padre. Bueno, pero vamos a trabajar, vamos a trabajar, vamos a entender que todo, absolutamente todo, está entrelazado. Y vamos a entender el entrelazamiento cuántico. Ay, no. ¿Cómo es eso el entrelazamiento cuántico, María Inelda? ¿Me lo puede explicar? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Muchachas. No sé si se me canceló. Buenos días, llegué, 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 llegué. No sé si se me canceló este coso. Bueno. Me dicen si estoy bien, porque no sé si se me suspendió el, está como lento el sistema. Pues, ¿qué me parece? Hola, empezar el día bendecida y agradecida. Exactamente, exactamente, mujeres del futuro. No sé, pero me parece que está lento el sistema, pero eso ya es problema de la computadora y ahí yo no puedo hacer absolutamente nada, es nada. Bueno. Muchachas, terminándome de organizar, estaba en piscina y vengo con el cabello mojado. Bueno. Se me enfoca, se me enfocó, se me enfocó. Tiene que llegar la profesora, porque si no esta niña se la va a pasar peinándose. A ver, pues. Se enfocó. A ver, a esa niña del pasado, hay que tomarla de la mano y decirle, venga, pues, que se sentó. ¿Dónde están los cuadernos? ¿Qué va a hacer? Me da el favor. ¿Cómo así? ¿Qué va a hacer usted, pues? Hay que regañarla. Hay que regañarla. Vamos a leer. Con lectura empezamos y llegó la profe. Llegó la profesora. Tiana, ¿dónde estás? Hola, ¿listas para empezar? Listo, perfecto. ¿Dónde está Tiana? VIP. Eumelia. Llegó la profe. ¿Quién está la profe? Ya, pues, carajo. A la profe hay que poner disciplina y hay que coger a estas muchachitas y sentarlas y decirles, yo, pues. Yo, pues. A ver, vamos a entender. A veces no comprendemos las situaciones que nos ocurren. Estamos leyendo esta parte que es la página número 83 de este libro que se llama Las puertas del cielo están abiertas para ti, mujeres del futuro. ¿Ok? Entonces, vamos a leer esa página, la página 82 del libro para las que tienen el libro. Las que no tienen el libro, lo envío a México. El libro tiene un costo de 50 dólares y el envío vale como 17 dólares. Y si no, lo compran directamente en Amazon y ahí les coloco donde comprar el libro. La niña y niña está muy juiciosa. ¡Eso, Marina! Vamos a mandar aquí. ¿Quién manda aquí? La mamá. ¿Y quién es la mamá? Yo misma. ¿Y quién es el papá? Yo. ¿Y quién es el papá? Yo. ¿Y quién es el que pone disciplina? El papá. Eso. Yo también tengo energía masculina, energía femenina y como a mi niña la mano y la llevo y la pongo así, la siento que la proveo a leer. Ok. A veces no comprendemos las situaciones que nos ocurren, pero hoy puedo ver su verdadero propósito. Era que yo me diera cuenta de que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cuando le pedí a Dios, Señor, necesito un milagro, sana a mi madre de su cáncer, no te la lleves, él me dio un milagro. Era el que me diera cuenta de la importancia de salvarme en vida. Mujeres, usted ha sufrido, usted ha vivido una vida de perros, usted ha vivido una vida en el infierno, usted ha vivido una vida, mejor dicho, de tragedia, si yo sé, unos demonios que usted misma ni se los aguanta, una vida que infierno en el que has vivido. Pero ¿sabe qué? Usted hoy toma la decisión y dice, listo, todos estos demonios que tengo, todo este infierno en que vivo, yo lo puedo transformar, lo puedo reprogramar, y yo tengo la posibilidad de salvarme en vida. Maribel, ¿entén otros que estamos haciendo aquí todos los días a las 11, 11 horas colombiana, 12, 12 horas, New York? Estamos reprogramando, en esto suena el teléfono y es mi papá, el ADN cuántico, o no me irá a llamar hoy, cuántico, ¿para qué? Para salvarme, salvar mi alma, salvar mi alma. Yo quiero salvar mi alma. Yo quiero salvar mi alma. ¿Quién quiere salvar su alma? Yo quiero. ¿Quién quiere salvar su alma? Yo quiero salvar mi alma. Sí, yo quiero salvar mi alma en vida, en vida, en vida, hermano, en vida. Es una canción por allá que yo escuché hace tiempos. Yo quiero salvar mi vida. Quiero salvar mi vida. Quiero nacer de nuevo. Muchachas, tenemos la oportunidad de salvarnos de nuevo. Ya somos carne, fuimos hijas de unos papás y este árbol es necesario hacerlo y ya lo repetí. Esto es por repetición y lo estamos haciendo y estamos buscando este árbol. Pero esto es para nacer y ver el reino de Dios. Hoy comprendo la sincronicidad. Hoy comprendo la sincronicidad. Yo no sabía lo que era la sincronicidad en mi vida. Hoy comprendo, hoy comprendo que mi madre crucificó su sangre para heredarme una mejor tierra, la tierra prometida en su ADN. A veces buscamos la tierra prometida por allá por afuera, por Egipto, por Siria. Yo no sé dónde está la tierra prometida, la verdad no sé. Es que la tierra prometida soy yo. Es mi cuerpo. Es mi descendencia. La tierra prometida está en este árbol. Aquí hay una información. Deje de buscar la tierra. Búsquela dentro de su sangre. Búsquela en su ADN y ahí la va a encontrar. Nosotros tenemos cosas aquí en esta información. Ya hicieron el árbol. Ya se dieron cuenta porque es que ustedes tienen unos programas que están desvalorizadas. Ustedes ya se dieron cuenta que es que su mamá sufrió de gastritis, sufrió de insomnio, sufrió de tiroides, sufrió de úlcera, sufrió de diabetes, sufrió de problemas genitales, sufrió de obesidad, de anorexia. Usted ya se dio cuenta de las enfermedades de su mamá y que usted las herida porque usted, por fidelidad familiar, las herida. Usted ya se dio cuenta de que si su mamá era desvalorizada, usted también es una mujer desvalorizada. Usted ya se dio cuenta de toda la información que trae en el árbol. Bueno, entonces, ya entiendo, ya entiendo, morir al viejo ser. Muchachas, tenemos que morir al viejo ser. Maribel, ¿y uno cómo muere al viejo ser? ¿Uno se suicida o qué? No, 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 no. No nos vamos a suicidar. ¡Llegó Luisa! Llegó Luisa, llegó Luisa. Sí, 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 salvemos almas. Ay, eso sí es alborotado. Yo quiero salvar mi alma y llevarme a otras. Tan hermosas. Yo quiero salvar mi alma. Ay, a mí se me hacía agua la boca. Yo no había entendido esta belleza. Ya entiendo. Morir a lo viejo. Vea, mire, yo, yo, yo me salí del clóset. Muchachas, mi papá. Don Darío, vea, llegó Don Darío. Llegó Don Darío, el que faltaba. ¿Qué, papá? Aquí estaba, aquí ya lo estaba extrañando porque no había llegado a la clase. Le iba a poner una falta. Bueno. No, ya era que estaba por allá, vaya, haciendo una vuestecita. Lo estaba extrañando ya. Acabo de entrar. Ah, bueno, listo. Ustedes estoy en clase. Ustedes, ya entiendo la tierra prometida en su ADN. Ya entiendo. Morir a lo viejo. Bueno, pero es que yo no entiendo cómo morir a lo viejo. Uno, cómo hace para morir a lo viejo. Yo quiero entender eso y lo vamos a aprender. Vamos a hacer, primero, tenemos que hacer el árbol. Acuérdense que el coaching personalizado es para hacer el árbol. Por ejemplo, hay cosas que usted no quiere mostrar. Hay cosas que son muy dolorosas y para eso es el coaching personalizado. Usted tiene problemas de infidelidad. O sea, usted, ¿cómo va a decir en el Facebook que usted le está haciendo infiel al marido? Pues, o sea, espérate un momentico. O, ¿cómo usted va a decir en el Facebook, en un Facebook Live? Sí, vea, yo sé que mi mamá le puso cachos a mi papá y mi mamá me tuvo a mí. Yo no soy hija de mi papá y yo no fui hija reconocida. Pero mi papá luego me reconoció o va a contar. Vea, lo que pasa es que resulta que yo soy hija del dueño de la casa, pero mi mamá nunca dijo y dijo que mi papá se había muerto. Oiga, usted no sabe las historias que hay. Entonces, eso no lo va a hacer uno aquí en el Facebook diciendo esas cosas, ni lo va a escribir aquí, ni le va a poner una foto y lo va a poner en grupo. O sea, eso son cosas que son privadas, pero que cuando lo hacemos mediante el coaching, entonces la persona puede entender que hay unos problemas sexuales que nosotros no colocamos en el árbol. Más bien colocamos un asterisco porque se nos olvidó. La memoria hace que a usted se le olvide esos problemas. Cuando este árbol es muy afectado, con muchos traumas, nosotros preferimos olvidar. Y por eso es que hay muchas de ustedes que no quieren hacer el árbol. Por eso hay muchas de ustedes que no quieren escribir. Porque eso duele. Y esto duele mucho. Pero tenemos que vivir el dolor. El dolor hay que vivirlo. Morir es, a ver, morir es igual a dolor. La muerte duele. Ah, no, que es que no, que eso no duele. No, eso sí duele. La muerte duele. Y duele muchísimo. Pero hay que trabajarlo para poder morir a lo viejo. Para yo morir a lo viejo tengo que conocerlo. ¿Cómo yo me doy cuenta que tengo que morir a lo viejo si no conozco esos programas? ¿Qué es lo que tiene que morir? La programación que usted trae de desvalorización. Papás que fueron infieles hasta más no poder. Y las pobres mujeres que no podían ni hablar porque la mujer no podía ni respirar. Imagínese que la mujer en 1920 no podía votar. La mujer no votaba, no tenía derecho al voto. La mujer no podía ir a la universidad. La mujer no podía estudiar. Los hombres, para lo único que servía a la mujer era para ser la mamá de los muchachitos y el hombre en la calle. Trayendo el mercado para la casa. Y la mujer lo único que hacía era ir a misa con un mantico para poderse tapar. Porque yo me acuerdo que hasta mi mamá tenía un manto que se tapaba en la cara. Y con el rosarícito así rezando y el marido era el hombre. Pero mi amor, esa información hay que actualizarla. Nosotras ya somos una nueva versión. Ya somos una nueva versión. Estamos actualizadas. Lo mismo que mi hijo. Mi hijo es una versión más actualizada que yo. Mi hijo tiene 30 años de actualización porque yo lo tuve de 30. Por lo tanto, nosotras le debemos respeto a nuestros ancestros, pero nuestros ancestros también tienen que aprender de nosotras porque nosotras somos la versión actualizada de ellos. Pero mis nietos, bisnietos y tataranietos son la versión actualizada mía y yo tengo que aprender de ellos porque ellos vienen con una nueva versión. Es como el celular. El celular de hace 20 años es distinto al de hoy y será distinto al de dentro de 20 años. Por lo tanto, el trabajo de nosotras es integrar. Por eso, el título de hoy dice, los átomos están entrelazados y todo permanece unido. Esto es un pensamiento. Dejar de ser lineal a ponerse en, ay, ¿cómo es que se dice? Esto es lineal y esto es espiral. Y tenemos que tener un pensamiento en espiral. Pero es un proceso y es por pasos. No es que eso sea de la noche a la mañana y lo vamos a entender, no. Esto es un proceso que lo vamos a vivir en el diario vivir. Entonces, los hombres ya como mi papá, mi amor, ya no funcionan aquí en esta tierra porque el hombre mujeriego se lo llevó el chucho. ¡Oh! Ay, papá, lo que le estoy diciendo a mi papá. Ay, 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 me van a dar una pela. Ya, ya, las mujeres, no estamos así. ¡Mujeres al poder! No, mentira, mujeres. Nosotros no vamos a hacer eso. Solo que vamos a valorizarnos, solo que vamos a respetarnos y solo que esos programas de desvalorización los vamos a trabajar. No es que nos vamos a ir con pancartas mujeres, no, no, no. Sino que vamos a aprender a respetar. Y yo quiero respetar a mi esposo y que mi esposo me respete. Y yo quiero que mi esposo sepa que yo soy el 50% y él es el otro 50%. Que yo pienso y que él también piensa que los dos somos un complemento y que los dos nos necesitamos. Y que yo también tengo voz y voto. Pero es un proceso. Y que también tengo que respetar. Porque ahora ya las mujeres, es decir, que está de moda estar soltera, la mujer infiel, la mujer que pone cachos, y tampoco vamos hasta allá. Espérate un momentico. Espérate un momentico que tenemos que trabajar el equilibrio. Porque si no, las mujeres nos vamos a volver castigadoras, maltratadoras, y pobrecitos los hombres y yo tengo un hijo. Y tampoco estoy en contra del hombre. Porque no se trata de estar en contra del hombre. Se trata de tener valorización y autoestima. Tanto para el hombre como para la mujer. Lo que pasa es que yo estoy enfocada en la mujer. Pero no dejo a un lado a mi hijo. Porque tampoco quiero que mi hijo sufra de maltrato por parte de las mujeres. Porque así no es. ¿Cómo así que las mujeres ya le dicen que usted es un huevón y váyase para donde su mamá, para que lo cuide su mamá. Y yo ya me voy a fumar, beber y hacerme un video para que lo vea él. ¿Y qué es eso? No, o sea, la canción sí me gusta. A mí me gusta Maluma. Yo me sé todas las canciones del momento. Está de moda estar soltera. Ay no, yo entiendo. Pero también necesitamos tener un equilibrio. O sea, yo ya fui de las que me liberé. Pero yo ya necesito regresar a la casa. A poner el equilibrio. Y eso es lo que nosotras las mujeres de 50 años tenemos que hacer. Regresar a la casa para poner orden porque esto se está volviendo una huachafita. Entonces, no sé si les queda claro esa parte. Entonces, yo para nacer de nuevo tengo que hacer el árbol. Entonces, hoy vamos a trabajar un poquito en esa parte del árbol. Pero antes de eso voy a seguir leyendo para que podamos entender lo del entrelazamiento cuántico. Dice. Yo ya lo entiendo. Morir al viejo ser para nacer de nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Morir a lo viejo. Morir a lo viejo. A lo viejo. ¿Y qué es lo viejo? ¿Qué es lo viejo? Lo viejo son los programas, la información desactualizada. Nosotros somos un nuevo aparato electrónico que ya tengo que actualizar la versión de mi papá. Pero esta versión también tiene que actualizarse con la de Santiago porque o si no, esto se va a volver un paseo. Entonces, tenemos que guardar el equilibrio entre la generación de mi papá, mi generación y la de Santiago. Porque todo está entrelazado. Todo está entrelazado. Y eso lo tenemos que entender, mamás. Nosotras tenemos que entender a nuestras hijas. Ellas nos tienen mucha información. Es como Luisa, es como Sandra, es como ustedes, las mujeres que están jóvenes, tienen mucho que enseñarme a mí. Pero yo también tengo una experiencia de 30 años más que usted, que también yo tengo que enseñarle a usted. Entonces, yo le doy información y usted me da información. Esto es un, yo doy un recibo. Doy información y recibo información. Yo no me las sé todas, mi papá no se las sabe todas y Luisa tampoco se las sabe todas. Somos entrelazamiento cuántico. Eso es lo que es entrelazamiento. Es que una cosa va con la otra cosa. Nada está separado. Todo está unido. Así como el ADN, que se entrelazan unos ADNs, unas cuerdas, ¿cómo se dice eso? Las 12 cuerdas del ADN se entrelazan. Así nosotros nos entrelazamos. Yo me entrelazo con la generación de mi papá, la mía con Santiago y las tres nos entrelazamos. Es que así funciona. Entonces, no es solamente yo por un lado, Luisa por el otro, porque los papás y los hijos no se entienden, porque los abuelos tampoco. No, qué pena. Eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, tenemos que aprender, muchachas. Para nacer de nuevo, he reprogramado mi ADN cuántico. Y al beneficiarme yo, al beneficiarme, al beneficiarse Marina, al beneficiarse Luisa, se va a beneficiar toda, todo su árbol, porque esto es información. Y al actualizarse la información, se beneficia a todo el mundo. Es como cuando se actualiza un celular. Cuando se actualiza el celular, todo el mundo se beneficia, porque ya todo el mundo tiene la capacidad de tener ese celular. Es como un beneficio. Bueno, entonces, pues existen bases científicas como la teoría del entrelazamiento cuántico. Esa palabra es nueva. Esa la vamos a trabajar, pero entendiéndola con esto. O sea, vamos a meterle cuántica al árbol. ¿Por qué? Porque es necesario meterle cuántica. Porque cuántico son los tres tiempos. El tiempo presente, el tiempo pasado y el tiempo futuro. Y cuando aprendemos a entender estos tres tiempos a nivel cuántico y lo revolvemos con esto, muchachas, esto es mágico. Entonces, vamos a leer. Bueno, pues existen bases científicas como la teoría del entrelazamiento cuántico que dice. Otra vez las partículas. Voy a volverlo a leer. Acuérdense que aprendemos por repetición. ¿Cómo vuelo de las partículas? Dos partículas de luz que provienen de la misma fuente. O sea, hay una partícula. Luego salen dos partículas. Salen dos partículas. Una por un lado y la otra por el otro lado. Son separadas entre sí a una gran distancia. Y una de ellas recibe un estímulo. Entonces, una de ellas, pongámosle que la roja que se fue por allá, recibe un estímulo. Recibe un estímulo. La otra también lo recibe del mismo modo, más allá del tiempo y la distancia. Muchachas, ¿ustedes entendieron? No se los vuelvo a leer. Yo creo que yo no entendí. Que yo no entiendo a veces. Entrelazamiento. Esa palabra me gusta, pero no la entiendo. Yo la voy a escribir. Entre, se dice, entrelazamiento cuántico. Eso es nuevo. No acuático, porque a mí me dicen, es que acuático. No, acuático no. Entrelazamiento cuántico. Aquí voy a escribir la palabra. A ver. Vamos a ver. Entrelazamiento cuántico. Vamos a ver. Entrelazamiento cuántico. Así se escribe, ¿ok? Eso, Anadelia. Entrelazamiento de programación cuántica, espiritual, moral, etc. Nosotras ya estamos aquí de todo. Dios permite que pasemos las situaciones difíciles porque Él quiere que experimentemos su amor y su misericordia. Su amor para sustentar y su misericordia es para levantarnos cada vez que caemos. Todo es entrelazamiento. Si me caigo, me levanto. Si tengo hambre, como si enfermo, voy al doctor. El doctor me manda a examen en mi cadento. Todo es entrelazamiento. Exactamente. Todo, absolutamente todo está entrelazado. Nos retroalimentamos en amor y entrelazamiento cuántico. Esto es, mire, vea, esto es un entrelazamiento. El ADN, muchachas, es un entrelazamiento. El ADN es un entrelazamiento. Vea. Esto es entrelazado. Esto está entrelazado. Son diferentes, pero se unen. Una fuente y sale una por un lado y otra por el otro lado. Una es roja y otra es azul. Y si una de ellas recibe un estímulo, la otra también lo recibe. Ahora, esa es la manera más primaria que yo tengo de entenderlo. De pronto un científico lo explicará de otra manera, pero al científico no lo entiendo. O sea, yo al científico no lo entiendo. Yo tengo que ponerlo así como a lo paisa, a lo de Medellín, a lo de Ituango, a lo fácil. O sea, a lo que cualquier persona lo entiende, a lo que una niña de cinco años lo entiende. Porque si me pongo a explicarlo de la manera científica, me duermo. Entonces, yo simplemente leo y entiendo dos partículas. ¿Cómo me imagino? Dos bolitas. Una roja y otra azul. Entonces, esas dos bolitas vienen de una sola fuente que es una amarilla. ¿Y por qué? No pregunte los colores. Deje preguntar. Usted simplemente lo entiendo así. Porque la teoría dice, veas, le voy a volver a leer, la teoría le voy a volver a leer. Dos partículas de luz, dos partículas de luz que provienen de una misma fuente. Entonces, yo entiendo, esta es una fuente. Esta es una partícula. Y esta es otra. Entonces, queda así. Pues yo digo así. Y entonces, esta se va por un lado. Y esta queda por aquí suelta. Y esta queda por aquí. Y entonces, resultamos que esto está por aquí y esta por acá. Y resulta que esta se va lejísimos. Que ya ni se ve acá. Esta se queda ahí porque es la fuente que quedó. Y esta se va, está aquí cerquita. Y esta está estudiando. Y está aprendiendo a reprogramarse. Y está yendo a la escuela cuántica. Y está haciendo un trabajo de rutina diaria. Y está aplicando las nueve variables. Y está aplicando los cinco pasos. Y estamos muy comprometidas. Resulta que esta, que viene de este árbol, al recibir un estímulo. Y al esta, reprogramarse. Y al esta, entender y decir, oh my God, entendí. Pobrecita mi niña del pasado que estaba ya metida en ese cuarto oscuro. Le di un poquito de luz. Ya la entiendo. Qué pesar. Ay, pobrecita. Y la abraza. Y la quiere. Y la atrae. Y le enseña. Y le explica. Todo el proceso. Automáticamente esta que está por allá perdida en el laberinto. De quién sabe en dónde. Puede ser en otra galaxia y en otro planeta. Y a mí no me gusta meterme con el universo. Porque si no vivo aquí en la Tierra, ahora voy a vivir. Pero pongámoslo. Que está por allá perdida. Recibe el estímulo de esta. Por eso, la cuántica comprueba científicamente que si una partícula de luz, recibe un estímulo, todo el árbol, todo, los ancestros, todo. Mejor dicho, usted libera todos los demonios. Es más, usted saca los demonios del mismo infierno. Ay, ¿en serio, Marímeida? Sí. Sí. Lo que pasa es que no puede irse tanto, 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 tanto para la luz. Porque la misma luz enseguece. Entonces, usted lo que tiene que mantener es el equilibrio para poder alumbrar los otros demonios que hace falta alumbrarlos, que nunca vamos a descubrir cuántos son. Porque esto es una tarea hasta el día de mi muerte. Y no sé si después de la muerte, porque no sé. Pero más o menos es como la idea. Así le queda claro, muchachas. Es muy importante. Por eso, si usted se reprograma, si usted hace una transformación, si usted hace una renovación, si usted hace, renueva el espíritu de su mente, usted puede implicar en toda una generación. Porque usted, al renovarse, va a afectar a su descendencia. Y va a afectar a sus abuelos, perdón, a sus nietos, a sus disnietos y a sus tataranietos. O sea, que el trabajo que usted ha hecho, mi amor, es sagrado para la humanidad completa. Pero no estamos hablando de la humanidad. Estamos hablando de un cambio a nivel personal. Yo quiero transformar mi ADN. Y de la manera como yo lo he entendido, yo le quiero enseñar a usted. Pero no quiere decir que lo que yo le enseño a usted, usted le va a decir al marido, marido mío, tienes que cambiar el ADN. No, así no funciona esta clase. El marido suyo tendrá que venir y tendrán que abrir un grupo de hombres. No sé, más adelante. Pero por ahora, usted es la que va a cambiar. El marido no tiene que entender la espiritualidad que usted ya ha obtenido. Porque él no ha ido a la escuela. Entonces, usted no puede llegar a decir al marido, marido mío, usted tiene que hacer y deshacer. Y usted tiene que entender que yo, no, no, no. Usted, tranquila. Tranquila que el marido suyo todavía no está en la escuela y él no tiene el entendimiento que usted tiene. Entonces, tranquilas con sus maridos. Tranquilas con sus hijos. No se preocupen. El tiempo llegará. Tranquilas. No se preocupen. Ay, mamá, usted tiene que entrar a la escuela porque es que usted es como muy bruta, ma. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Eso es vital el respeto a las personas que viven con nosotras. Y una de las cosas que nosotros más tenemos que hacer es respetar al otro. Honrar a padre y madre y honrarlo solamente por el hecho de que me dio la vida. Yo ya le digo a mi papá, gracias, papá, por darme la vida. El resto se lo perdono en vida, antes de que se muera, para que no lo agarren por ahí a los demonios. Sino que lo perdono porque usted no supo lo que hace. Y aplico el Padre Nuestro. Y es más, voy a aplicar el Padre Nuestro en este momento porque eso se llama entrelazamiento cuántico. Estoy entrelazando. Estoy haciendo un entrelazamiento cuántico. ¿Saben por qué? Porque la rabia que le tenemos a los padres, por las circunstancias que sean, la rabia que usted le tiene a su mamá, porque su mamá está depresiva, porque su mamá tiene 80 años, su mamá es una viejita. Usted no sabe cómo yo que tengo la menopausia. Es de dura la menopausia. La menopausia es, Dios mío, ilumíname, Señor, esos calores que te dan. Al rato te dan unos fríos, se te cae el pelo, ya no sexualmente, ya no querés nada. Mejor dicho, ¿para qué les cuento lo de la menopausia? Y fuera de eso, tener un marido infiel que tiene cinco mujeres en el barrio y la pobre vieja bien desvalorizada. Usted sabe lo que sufrió su mamá en la época de ella. A mí en esta época no me está tocando eso. Pero sí sé lo que es sentirse con 53 años, que uno ya se siente viejo. Pero, qué pena, pero yo estoy trabajando en la reprogramación. Pero que una mujer que no ha trabajado en la reprogramación se siente vieja, menopáusica, con el pelo caído, se le caen las tetas, se le caen la cara, se le caen todo, las arrugas, la piel reseca. Todo reseco. Mal genio. Con un marido que no la valora, que no la quiere, que no la respeta. Usted sabe lo que es esa vida. Usted sabe por lo que ha pasado su mamá. Una mujer que no la dejaron votar. Una mujer que no la dejaron tener voz y voto. Una mujer que no la dejaron trabajar. Una mujer que fue ama de casa. Una mujer que no fue valorada. O sea, usted sabe lo que es la depresión de su mamá. No. O sea, no. No estoy de acuerdo y pido perdón. Y pido perdón a mi padre y a mi madre que están en los cielos, si en algún momento yo los juzgué. Y si en algún momento yo los critiqué. Y es en algún momento. Yo dije, yo no entiendo a mi mamá con esa depresión, cómo es desagradecida. O sea, cómo yo, ignorante, le digo a mi mamá que fue desagradecida cuando ella lo que fue, fue una mujer que sufrió demasiado. Y yo diciendo que la depresión es un desagradecimiento. No. Eso es una enfermedad. Y es una enfermedad mortal, tan mortal, que yo ya vi morir a mi mamá de depresión. Entonces, ¿es duro ser hija de una mamá de depresión? Sí, es muy duro. Es muy duro y yo lo viví. Y sé que es muy duro. Pero yo no soy nadie para criticar y para juzgar a mi mamá ni a mi padre. Porque él también tuvo una educación y unas creencias muy difíciles. Ellos no fueron a la escuela. Ellos no se educaron. A ellos a los 16 años ya les tocaba trabajar con un machete para conseguirse la comida. Entonces, usted no puede juzgar a los padres por lo que los padres fueron. Y lo único que yo tengo que decir es, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Perdona, Señor, a mi padre y perdona, Señor, a mi madre por todo lo que hicieron, porque lo hicieron bajo un demonio que se llama la ignorancia. Porque esto se transmite de generación tras generación. Y yo los absuelvo porque yo no quiero. Yo quiero que ellos se vayan. Y si está mi mamá en el cielo, que se vayan tranquilos y que digan, Pa, usted fue el mejor papá del mundo. Ma, usted fue la mejor mamá del mundo. Abuela, usted fue lo mejor que yo pude tener. Y dejar esa rabia. Y perdónalos, pero de corazón. Porque es que, ay, no, yo perdono, pero no olvido. Yo perdono, pero que no pase por mi cera. No, espérate un momentito. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Ellos no supieron lo que hicieron. Fueron ignorantes. Porque en ese entonces no había la educación que tenemos ahora. Porque en ese entonces no habían estos sistemas de información. Porque en ese entonces, ellos qué iban a saber de lo que nosotras estamos hablando ahora, muchachas. Entonces, mi padre y mi madre, mis ancestros merecen mi perdón. Y eso se llama el quinto mandamiento, que es honrar a padre y madre. No es honrarlos en repetir los programas. Que es diferente. Honrarlos es darles gracia por la vida. Punto. Hiciste lo mejor que pudiste hacer. Con todos tus programas. Te perdono. Te libero. Te dejo. Te dejo libre. Y te dejo en paz. Te dejo en manos del Espíritu Santo. Nunca jamás volveré a recriminarte como te comportaste. Nunca en mi vida lo volvería a hacer. Y entiendo que hoy yo fui el fruto de un árbol que estaba muy contaminado. Pero que yo tengo que liberar esa carga. Y perdónanos. Perdónalo, Señor. Porque ellos no supieron lo que ellos hicieron. Y perdóname a mí por haberme ofendido. Por haberme hecho tan demonia. Y por haber también abandonado a esa niña que hay dentro de mí. Es que esto es un proceso. Y déjame. Y no me dejes caer en la tentación, Señor. Porque es que el día a día es una tentación. Y morir en la carne no es fácil. Es un proceso. Yo tengo que trabajar esto diario. En una rutina diaria. Diario. Diario. Yo lo voy viviendo. Yo lo voy viviendo. Y lo voy viviendo. Y en la medida en que yo me voy aliviando. En que me voy recuperando. En que me voy reprogramando. Mi hijo. Oiga. Escuche bien. Mi hijo. Mi nieto que no ha nacido. Mis bisnietos que no han nacido. Ya van siendo liberados. Y eso se llama entrelazamiento cuántico. Porque esta partícula de luz ya recibió un estímulo. Y esto va a afectar porque el mundo es cuántico. Es que a mí me, a eso me encanta. Muchachas, ¿ustedes cómo les parece esta información? Cuéntenme. La verdad que, uy no. Es muy bonita. Es muy bonita. Bueno, muchachas. Seguimos con el entrelazamiento cuántico. Es que, Eumelia, no se trata de querer entrar en razón a los demás. Entra en razón usted. Enfóquese en usted. Trabaje en usted. Y el mundo va a recibir el estímulo de su transformación. Porque cuánticamente así es. Cuánticamente así es. Yo les voy a traer más ejemplos de entrelazamiento cuántico. Mi única labor es transformar mi ADN. Mi única labor es transformar mi ADN. Lo que pasa es que mi mamá me dejó de herencia, que yo soy la profesora y que yo tenía que contar. Pero el trabajo mío no es transformarlas a ustedes. Cada una hace su labor. Esto es un proceso individual. Mi trabajo es contárselos. Pero no quiere decir que yo entre en querer que ustedes lo hagan y obligarlas. Y sí, precisamente, el 90% del territorio es ignorante. Por lo tanto, yo tengo que comunicar esta información. Entonces, yo soy comunicadora, mensajera. Más no tengo que hacer el trabajo de las personas y no entrar en discordia con nadie. Y si el otro dice que sí, yo le digo que sí, que está bien. No hay ningún problema. Pero tenemos que tener ese respeto. Es verdad, a veces somos muy duros juzgando a nuestros papás. No, pues, más cruel que yo no puede ser. Gracias a Dios, mi papá está vivo y me está oyendo. Porque o si no, qué pecado. Ay, pobrecito. Tan lindo. Como mi hijo que un día me dijo, mamá, usted hizo su mejor labor. Entonces, sí, yo creo que es muy importante. Yo lo vivo, esos calores y esas depresiones, muchachas. La menopausia. Luisa, cuando usted tenga la menopausia, se va a acordar de mí. Eso es horrible. Y me dicen, ay, a mí no me ha dado menopausia. A mí no me dieron esos calores. Pues, a usted no le dieron, hija, pero a mí sí. A mí sí me han dado muchos calores. Y unos calores. Y un ratico soy, qué calor. Y otro ratico soy, qué frío. Y un ratico soy, estoy bien. Y otro ratico estoy mal. No, eso es una cosa seria. Eso no es fácil. Eso es, eso es un, eso es un, eso es duro, Marina. Total, mortal. Anadelia, el entrelazamiento, ¿cuál? El puente importante es que estamos entrelazados. Hola, Ana María, ¿cómo estás? Ayer le quise entrar en razón por las redes sociales y todos me aplastaron. Es que no se trata de eso, Eumelia, por favor. Creo que esa ira me tiraron en mí, repercutió en mis aves. Ay, Eumelia, usted me hace dar risa. Renuncio a la maldad, al espíritu de muerte. Que morení. No, Eumelia, no se me pelicule tanto. Tan linda. Eso es, eso es, eso es un proceso, mi amor. O sea, hay que entender las personas. Cada uno tiene su proceso. Cada uno puede entender. Otros no tienen la capacidad. Usted no sabe los problemas que tiene la gente. O sea, nosotros no podemos juzgar a los demás por el proceso que viven. Eso se llama respeto por la diversidad. Respeto. Respeto. Por el otro. Porque el otro, usted no sabe lo que el otro vivió cuando estaba pequeño. Usted no sabe las cosas íntimas de cada ser humano. Usted no lo sabe. Entonces, tenemos que respetar. Usted no sabe lo que su madre tuvo que vivir cuando era chiquita. Usted no sabe lo que su papá tuvo que vivir cuando era pequeño. Usted no sabe. Entonces, no, no, no podemos. Tenemos que respetar. Y el 90% de la población, sí. Por eso es más cara la educación, perdón, es más cara la ignorancia que la educación. Por eso nos estamos educando. Por eso estamos yendo a la escuela cuántica. Pero no quiere decir que nosotras que nos estamos educando sabemos más que el otro. No. No. El trabajo es personal. Ve, y vos, ¿cómo hiciste para cambiar? A ver, yo estoy yendo a la escuela. Si quiere, entra. Pero no es que vamos a hacer una campaña para, no, cada uno. Esto es más por atracción. Más por atracción. Compasión. Exactamente. Exactamente. Vamos a tener compasión por el otro. Bien, hay mucha ignorancia. Sí, hay mucha ignorancia, pero para eso está. Bueno, ¿mi trabajo cuál es? Educar sin juzgar. Una cosa es educar y otra cosa es juzgar. Una cosa es decir, ustedes que no se han educado. No, 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 no. No, no, no. La educación está para el que la quiera escuchar. El que tenga oídos, que oiga. El que tenga ojos, que vea. El que tenga entendimiento, que entienda. Porque a veces, en la misma Biblia, en la misma Biblia, el mismo Jesús que predicaba, decía que no todo el mundo tiene el mismo entendimiento. Entendimiento. Entralizamiento cuántico y, pues, se puede estar riendo de mí. O sea, ¿de dónde sacó esa muchacha? Que eso es entrelazamiento cuántico. Cuando eso es mucho más complicado. O sea, sí, pero mi mente es de coquito. O sea, yo tengo una mente diminuta. Una mente que, Dios mío, esta palabra me cuesta pronunciarla. Porque yo esta palabra nunca la había escuchado. Para mí esto es nuevo. Y puede ser que un científico me mide y diga, revolviendo entrelazamiento, ADN con cuántico. Uy, esa vieja está más loca que loca. Puede ser. Puede ser. Y qué pena. Y pido perdón si hay algún científico. Aunque creo que un científico, pues, honestamente, no se metería a esta clase. Porque esta clase es de primaria. Y ellos ya están en otro nivel. Y así estamos nosotros en esta tierra. Hay gente de tanto nivel intelectual que aquí ni va a entrar el científico. Y si está, ni sé qué estará haciendo. O sea, no me imagino. Entonces, no podemos, para otra persona, yo puedo ser lo más idiota del mundo. Enseñando esas pendejadas. Esa mujer que está haciendo allá. Puede ser. Pero para mí es la forma que yo tengo de entender. Porque mi mente es chiquitita. O sea, yo no tengo otra manera de entenderlo. Y si me hablan muy sofisticado, la verdad, a mí no me cabe en la cabeza. Entonces, esta es la manera. Mira, combinó cuántico con ADN. Que dirán, mira, ¿esta qué está haciendo? Dios mío. Le falta mucha información. Sí, puede ser que usted sea muy inteligente, mi amor. Pero yo no. Yo apenas estoy entendiendo. Apenas me están cayendo los 20. Yo respeto su opinión. Yo, a mí me cuesta mucho entender este tema. Me cuesta leer mucho para poder entenderlo. Me cuesta ver mucha información para poder entender que una luz, una fuente y sale que por ahí hay que, eso a mí me cuesta. Entonces, yo pido respeto también por mí. Porque puede ser que usted sea muy inteligente, pero yo no soy tan inteligente como usted. Y a lo mejor usted estará diciendo, uy, no, qué loca la que está hablando de entrelazamiento cuántico. Eso no es así. Bueno, listo, está bien. Usted ve las cosas desde una perspectiva y yo las veo desde otra. Y lo único que le pido es respeto. Porque cada uno vamos entendiendo en la medida en que vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que algún día mi Dios me dice, oh, qué bien, bravo, entendió, Marimelda. Pero por ahora esto es lo más primitivo que yo puedo entender. Es así. Y el 90% es muy bruto. Yo estoy dentro de ese 90%. ¿Quién digo que yo estoy en el 10% de la inteligencia? Yo no estoy dentro del 10% de la inteligencia. Lo del 10% de la inteligencia, tengo entendido que son los científicos que se han ganado los premios Nobel de la Paz y que están por allá en otro nivel. Los presidentes y todas esas cosas. Yo estoy en el 90%. Entonces, yo pido respeto, de verdad, pido mucho respeto por el otro. Y también pido respeto por mí. Porque no estoy dentro de las educadas del país. No. Soy una mujer muy ignorante. Entonces, vamos a trabajar esa parte. Yo sí le comprendo, profesora. Porque la experiencia viene de mi vida. O sea, yo soy una mujer de un pueblo, de Ituago, de Medellín, de Antioquia, de por allá. O sea, no fui a Harvard a estudiar física cuántica. No fui a Harvard a estudiar todas esas cosas tecnológicas. Yo no sé. Yo solamente tengo un poquitito así de medio inteligencia que ni la alcanzo a ver. Entonces, vamos a ir trabajando en eso. Bendezo, tiana, bendecida y agradecida. Solo Dios sabe lo que por medio suyo nos quiere enseñar. Sí, o sea, no sabemos de verdad que no sabemos. Y creo que tenemos que empezar a respetar, a tener compasión, a tener compasión por el otro. Y además, digamos, nosotros estamos en un proceso. Pero otra persona puede estar mucho más adelantada que nosotros. Y nos puede ver a nosotros como tontitas. Pero bueno, esto es un proceso. Pienso que la ignorancia la hemos vivido todos. Exactamente. Es más cara la ignorancia que la educación. Yo, por ignorante, he vivido 53 años como he vivido. Pero lo bueno es que ya Luisa tiene un poquito más de información, que es la experiencia que yo he tenido aquí en esta tierra. Y se la estoy transmitiendo a Luisa. Y puede ser que Luisa reciba otra información. Entonces, la ignorancia sí es mucho más cara que la educación. Y por ignorancia, sufrimos tanto como sufrimos. Pero es una decisión de cada ser humano si quiere o no quiere educarse. Porque no puedo yo tener parte en eso. Exactamente. Los científicos no tienen su secretaria mía. Y a la chismosa. Muchachas, hablando de la chismosa, yo quiero que vuelva la chismosa y quiero que vuelva mía. Lo que pasa es que necesito trabajar más eso. Necesito que venga la chismosa. Ay, ese es el traslazamiento de formación cuántica. Me encanta, Nadelia, como ve las cosas. Recuerde, quien quiera hacer un entrenamiento después. Hoy sí, si nos vemos con tontita, no son avanzadas porque no tienen comprensión y compasión. Exactamente. Bueno, mis muñecas lindas, las quiero mucho, las mujeres que necesiten hacer un coaching a nivel privado. Porque hay muchas cosas en este árbol con las que ustedes necesitan ayuda. Ustedes necesitan que haya aquí una mujer que ya vea las cosas desde otra perspectiva. Ustedes necesitan, si tienen problemas con el árbol porque no quieren compartirlo en grupo ni en el Mastermind, estoy abriendo los coaching después de que termino este video. Tengo una hora para esa mujer que necesita. Me llama, vale 100 dólares el coaching. Pero si usted no tiene dinero, hábrese con Luisa, que Luisa, la fundación. Luisa, te hago una pregunta. Luisa, usted está dando, no sé si, ¿qué pensás? Si rifamos una vez al mes o una vez a la semana un coaching y lo paga la fundación. ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece esa propuesta? A ver, díganme, si lo rifamos y lo rifamos para las que estén en vivo, un coaching de una hora después del taller y es un día a la semana, cualquier día. Y ese día puede ser hoy. ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece eso? A ver, cuéntenme la propuesta que les estoy haciendo. Porque esos coaching, muchachas, son sangrados, de verdad, son sangrados. Tienen un poder inmenso, inmenso. Y no participan las que ya están en el coach. O participan. Luisa, dígame, a ver. Yo quiero, sí, está bien. Perfecto, perfecto. Listo, listo, Luisa, hágale, rifémoslo. Listo, entonces lo vamos a rifar y la fundación me lo paga a mí, listo. Me gustó, me gusta esta vaina. Bueno, un número, ¿cuántas sabemos acá? Pongamos un número del 1 al 15. No creo que hayan más de 10 acá. Porque va a ser a las que estén en vivo hoy. Y vamos a avisar en el grupo, a las que están viendo esto grabado, que a las que vean esto grabado, también se les va a rifar a las que estén en grabación. Porque yo sé que hay gente que no puede ver el video en vivo y que lo ve en grabación. Y que entonces dentro del grupo nos pongan el número del 1 al, yo creo que del 1 al 20. Voy a poner el número, empiecen con los números. Del 1 al 20, rifamos un coaching valorado en 100 dólares. Ay, ay, uy, como es de rico. No, definitivamente no hay nada más rico que esto. No entiendo, ¿qué se me hizo? Muchachas, si es que se me perdió. ¿Dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi plata? ¿Dónde está el dinero mío? ¿Qué se hizo? Ay, ¿qué se me hizo el dinero mío? Muchachas, se me perdió la plata. Ahí sí me paro yo. ¿Qué se hizo el dinero que yo tenía en la mesa? Ah, ya lo vi. Ay, me puede perder ni un peso de acá. No, señora. Vamos a rifar. Vamos a rifar. Vamos a rifar 100 dólares. ¿Quién se quiere ganar 100 dólares? Lo paga la fundación. Listo. Vamos a poner un número del 1 al 15. Del 1 al 15. Y para las que vean en la grabación, colocan el número en WhatsApp. Y entonces hacemos uno para las que están en vivo y hacemos uno para las que están en grabación. ¿Listo? Listo. Voy a poner el número en las que están en vivo. Va a ser el número. Voy a decir el número. No, mentiras. Ya. Coloquen los números. Qué chévere. Me gusta, me gusta. Me gusta. A ver, yo veo. Vamos a ver qué números están colocando. Y me llaman ahí mismo. La que gane me llama ahí mismo por WhatsApp o por acá, por Facebook. Es por Facebook. Bueno, listo. Ah, es que ya empezamos. Estela. Ay, mira, yo estoy atrasada. Cuando sea con la chismosa me avisa. Ay, tan bella. Yo quiero llamar a mi chismosa. Quiero un... Quiero un... Quiero un coaching con la chismosa. Qué belleza. Demos la oportunidad a las nuevas personas. Sí, por favor. Sí, la fundación no paga. Perfecto. Eso. Listo. Gladys del 14. Voy a anotar aquí los números. Gladys del... Gladys del 14. Perfecto. Estela Torres, 5. Estela Torres, 5. Anadelia Sotomayor, 8. Anadelia Sotomayor, 8. Anadelia Sotomayor García, 7. Anadelia Sotomayor García, 7. Estela Torres, 3. Estela Torres, 3. Luisa, la que lo vea en grabación que me hable y la ponemos en la lista para hacer una rifa con las que vean pregrabado. Exactamente, Luisa, me gusta eso. Sí, eso, sí. Yo, eso, eso. Luisa, Gladys del ya puso 14. Estela Torres, 9. Estela Torres puso el 9. Marina Arbeláez. Marina Arbeláez. Marina Arbeláez, el 13. Si me lo gano, yo lo dono. ¿Listos, Anadelia? Anadelia, ¿y por qué lo va a donar? Me gustaría saber por qué lo vas a donar. Porque estás robándote las bendiciones. Estela Torres, 15. Sandra Balvin, 7. Sandra Balvin, 7. Estela Torres, 11. Marina Arbeláez, yo. Marina Arbeláez, yo 13. Estela Torres, 11. Estela Torres, 1. Bueno, bueno, a mí me gustaría saber a quién se lo va a donar Anadelia si ella se lo gana, antes de decir el número. Anadelia, porque no tengo cómo llamar en vivo, ni en directo, ni nada. Bueno, entonces hagamos una cosa. No tengo cómo llamar en vivo, ni en directo, ni nada. Entonces no puedes hacer la llamada. Perfecto. Mira, Anadelia, me parece muy bonito de tu parte. Entonces, te pregunto, si tú te lo ganas, se lo regalas y a quién se lo regalas. Escoge una persona de ahí, de las que han colocado el número y dime a quién se lo regalarías. Porque, y me parece interesante tu punto de vista. Anadelia, yo le doy para la tarjeta. ¡Luisa! ¡Eso! ¡Ay, qué hermosura! ¡Anadelia! ¡Luisa le regalas para la tarjeta de llamada! ¡Anadelia! ¡Anadelia! ¡Usted se lo ganó! ¡Anadelia puso el 8! Y mire. ¡Anadelia se lo ganó! ¡Qué emoción! ¡Ay, muchachas, qué emoción! ¡Anadelia! ¡Anadelia! ¡Anadelia se lo ganó! Y mire, Anadelia, Luisa le va a regalar para la tarjeta para que usted me llame. ¿Cómo le parecen las bendiciones de Dios? ¡Ay, él es hermoso! ¡Él es divino! ¡Le regala un día de internet! ¡Esa es mi Luisa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bacanería! ¡Qué bacanería! ¡Qué hermosura! ¡Qué belleza! Entonces, Anadelia, Anadelia, la verdad, te felicito, te felicito por tu lindo corazón, Anadelia, 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 Sotomayor. ¡Guau! 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 ¡Mira, mira, mira cómo son las cosas! ¡Guau! 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 Anadelia, 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 no podía hacer ese coaching. ¡Guau! 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 El tema era otro, dirigida, dirigida, dirigida. ¡Oh, no! Pero es que esto parece una secretaria, que parece que estuviera mía, dirigida por, por Luisa Zapata. Oye, esto parece mía la que estuviera aquí. Zapata. Por Luisa Zapata. He dicho, caso cerrado, el valor. Esta es mía la que está escribiendo. Tan bacano. Ay, esto me gusta. Ay, qué rico. Tan lindo Dios con nosotras. Qué belleza. Yo lo amo. Yo te amo. Hermoso, divino, precioso. Tú eres hermoso. Tú eres una belleza. Tú eres un papacito. Yo sí te amo. Oiga, yo estoy enamorada. Muy enamorada de ti, mi amor. Tú eres hermoso. Tú eres bello. Gracias, padre. Tú eres maravilloso, señor. Ahí les dejo el link de la fundación, muchachas. Qué belleza. De verdad, se necesita estar vivo para ver las bendiciones cuánticas. Exactamente, exactamente. A eso, Luisa, gracias por poner el link. Yo también lo puse, pero no me quedó tan bien como el tuyo. Vivir para el otro. Ahí está. Ahí está la fundación. Entren a la fundación. Denle like a la fundación. Por favor, sigan la fundación en Facebook. Estamos con Luisa, que es la fundadora de la fundación. Estamos haciendo un trabajo muy bonito. La verdad que ese corazón tan lindo que Luisa tiene es hermoso, es divino y es precioso. Dios te bendiga. Estás haciendo un trabajo que te admiro muchísimo. Y la verdad, vale la pena trabajar por el otro. Bueno, muñecas lindas, cuando tengas internet, me llamas. ¿Listo? Me gusta, Luisa, te amo. Ay, qué muy segura. Están lindas. Bueno, mis muñecas hermosas, I love you. Chao. Mañana nos vemos. Seguimos con la rutina diaria. Chao.